Hay noticias que a veces te llegan y vos decís, ¿esto es cierto? ¿Es un chiste? ¿Es una broma? ¿No puede ser? ¿Debe haber algún error? En este caso, me llamó muchísimo la atención esta noticia sobre un radar inglés en suelo argentino. ¿Cómo es posible? Porque, digamos, si instalan un radar inglés en Malvinas, es suelo argentino, pero bueno, hay un conflicto de por medio. Es un territorio ocupado. Ahora, que lo instalen en la plataforma continental, digamos, en la parte nuestra. Me parece tan raro. Tan raro, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Por eso lo llamamos a Runza, como siempre, nuestro especialista, Ricardo Runza, querido. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? Bienvenido. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, prepárate para tener una entrevista que va a dar que hablar. Porque lo que tengo que decir es, no es lo que vos vas a esperar que yo diga. Bueno. Cuando vos estás hablando de un radar, vos estás pensando en un radar militar que tiene movimiento tridimensional, y que te está observando, como todo militar piensa, un campo aéreo. Y cuando vos hablas de un radar inglés, estás pensando, y los oyentes están pensando, que estamos hablando de un radar de una agencia o del Estado británico. Y todo esto que te acabo de decir es mentira. Lo que estamos aquí hablando es de un radar de una empresa, de capitales británicos, que tiene varias actividades que desarrolla en el mundo, que se ha decidido instalar en la Argentina, en Tierra del Fuego, un radar fijo, reitero, fijo, debe operar en banda S, y que se puede mover solo en dos dimensiones que apunta hacia arriba. Entonces, lo que nos encontramos es con un grupo de fanáticos, que tienen un alto grado de ignorancia técnica en todo sentido, que han girado esta ubicación de este radar, poniéndolo en una situación malvinera, en una situación nacionalista, que está totalmente fuera de lugar por lo que este radar hace. Ricardo, todo bien, vos podés decir al principio que yo quería que me digas otra cosa. No, yo quiero que me digas, por eso te llamamos, sinceramente no te... Yo lo que lamento... Yo lamento que Nacho Piero no me haya llamado, porque si Nacho me hubiese llamado podría haber hecho otro informe, porque en realidad ha sido funcional a China, porque el informe del cipallo ministro de Defensa que tenemos nosotros, es un cipallo chino que ha promovido un informe que dentro de ese informe publicado por Telan, claramente los gráficos que están publicados ahí, y la información que está publicada ahí, técnicamente desmienten lo que dicen en la primera página, digamos, la primera página y el primer párrafo, que este radar es un problema de seguridad nacional. Ahora, qué interesante, porque el ministro de Defensa es uno que ideológicamente ha maldecido la seguridad nacional del país, y que precisamente ese grupo político al cual él pertenece, que ha denostrado la seguridad nacional como concepto y como operación, hoy pone como bandera la seguridad nacional, llama poderosamente la atención. Ahora, Ricardo, vuelvo a estos datos técnicos que vos dabas del radar de capitales ingleses, ¿no? ¿Por qué en la Patagonia? ¿Por qué en Tierra del Fuego? Puedes decirse a punta para arriba. ¿Quién lo aprobó? ¿Por qué? ¿Por qué no fue más charlado esto? ¿Por qué nos enteramos ya cuando está instalado? Porque así funciona la Argentina. La Argentina funciona sin inteligencia. La Argentina funciona sin intereses nacionales. Y la Argentina funciona sin seguridad nacional. Entonces, cuando vos tenés un país como este, nadie puede pensar de que pueda existir una base militar china en Neuquén, o que pueda estar instalado este radar y que vos no tengas información. Este radar da, digamos, información muy preciosa, muy valiosa, que la Argentina debería tener, y que a cambio de la instalación de este radar, por la información que brinda del espacio, del espacio, para nosotros podría ser muy útil. Y ahí, esta empresa tiene instalaciones en Alaska, en Texas, ambas en Estados Unidos, en Costa Rica, en Portugal, en Australia y en Nueva Zelanda. Razón por la cual, desde esos puntos, en órbitas, en señales del espacio, mirando hacia arriba, porque uno no tiene que mirar que el radar mira hacia el costado. Este radar mira hacia arriba, y de manera fija, en dos direcciones, cubriendo el lóbulo fijo para interceptar la basura espacial, y también, y aquí no hay que ser ingenuos, toda trayectoria satelital que capture en ese lugar de banda que el radar, en estas dos dimensiones, toma. No sé si soy claro. Entonces, el informe del Ministerio de Defensa, que dice, ¿puede monitorear actividad satelital? Por supuesto que sí. Porque si monitorea la basura, monitorea la actividad de cualquier satélite que pueda ser captado por ese mapeo fijo hacia el espacio que este radar proporciona. ¿Puede interceptar datos y objetivos terrestres, marítimos y aéreos? No. De ninguna naturaleza. No lo puede hacer, porque es fijo y apunta hacia arriba. No se mueve. Tercero. Hacer seguimiento de trayectorias del lanzamiento del vector tronador. Y aquí hay un punto que me detengo minuciosamente, porque que si el Ministerio de Defensa y el cipallo ministro de Defensa que tenemos nosotros, pro-chino, se preocupa por el vector tronador, la pregunta que un periodista debe hacerse es, ¿por qué? Y aquí el vector tronador, producido por la empresa PEN, por supuesto una empresa deficitaria, este tronador es de uso civil. Y así está declarado ante la comunidad internacional. Y llama la atención, ¿por qué esto es mencionado aquí? ¿Que el vector tronador no es de uso civil? ¿Estamos pensando poner alguna carga a ese vector de uso militar? ¿Y qué carga estamos hablando? ¿Y quién puede comprar eso? Y en estos tiempos de convulsión, donde el mundo está en una guerra, donde hay tensiones mundiales entre China, Rusia, Estados Unidos, la OTAN contra Rusia, el combate en Ucrania, donde Irán tiene un momento de auge con sus drones y una actuación en una zona muy conflictiva, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esto? Pero además llama la atención porque en el informe del Ministerio de Defensa, técnicamente está correctamente hecho un mapeo de la dimensión que cubre el radar fijo. ¿Y sabes qué es el radar fijo? De ninguna manera llega a la provincia de Buenos Aires. Mirando hacia arriba, yo no sé si puedo serle claro al oyente y a vos, vos lo repetís, eso mira hacia arriba en un ángulo de 45 grados y ese ángulo de 45 grados hacia arriba no llega a la provincia de Buenos Aires, no llega al norte de la Patagonia. Mira hacia arriba del espacio y el tronador se lanza desde Magdalena. O sea que nunca lo pueden monitorear desde ahí, nunca lo pueden tocar. Ahora, ¿qué desnuda este problema? ¿Por qué el CIPAYO lanza esto? Porque en el fondo, lo único que no dice este informe CIPAYO es lo que el informe debería decir. Que si existe esta empresa operando este radar en el territorio argentino, debería hacerlo a cambio de algo. Y lo único valioso que tiene esta empresa es la información. Entonces, a cambio de ese radar, la Argentina debería tener información que es procesada y enviada por cable, por internet, a determinados puntos de los clientes de esta empresa o al servidor de esta empresa. Entonces, la pregunta que debería hacerse es ¿por qué no existe un mecanismo de control permanente donde toda esta información que se recada de nuestro territorio llega a nuestra agencia de seguridad nacional competente? ¿Entendés dónde voy al punto? Es lo mismo que está ocurriendo a diferencia de lo que ocurre con la base china en Ouken. Aquí estamos hablando de una empresa donde perfectamente esto podría ser acordado por un convenio. Porque acá no hay seguridad militar, acá no hay militares británicos, ni norteamericanos, ni de ningún tipo. Este radar está ubicado en una estancia con un alambrado perimetral. Todo muy sencillo. Por supuesto que hay cámaras de seguridad. Probablemente haya una empresa privada que como en cualquier ámbito haga un monitoreo físico de instalación o seguridad física de instalación y jamás. Entonces, la pregunta es si hay estas diferencias ¿por qué no se hace? ¿Cómo le va Ricardo? Raúl Vázquez, lo saludos. Es un placer. Sí, Raúl, ¿cómo te va vos? Muy bien. Usted, a ver, yo puedo coincidir con las comparaciones respecto de lo que se hace con China y no con Inglaterra. ¿Puedo coincidir en algunas altitudes si payas del Ministerio de Defensa y demás? Pero hay algo que también es grave. Hay un informe del Ministerio de Defensa o una resolución que parece que no dejara lugar a dudas. Dice que el radar representa una amenaza a la seguridad nacional. Raúl, disculpame que te interrumpa. Reciente estoy destruyendo el informe. Claro, por eso. Todo lo que hablé hace cuatro segundos atrás te estoy destruyendo el informe del Ministerio de Defensa. Por eso, justamente a eso voy. Ahí radica la gravedad también del tema. Por eso mismo, a eso voy. Radica ahí también la gravedad del tema porque el Ministerio está planteando que hay una grave amenaza de seguridad nacional. Está planteando que este... Sí, sí, por eso es tan grave, por eso como explica Ricardo, es tan grave esta situación. Claro, claro. Que el Ministerio te diga una cosa, o sea, nos dice a nosotros... Que te alertes sobre algo que no es así es terrible. Entonces, de pronto, vos lo desmenuzás como dice Ricardo y te das cuenta que no es así, que es otra cosa totalmente distinta, vos decís que esto es una barbaridad de un nivel de... Les puedo decir algo. Es un nivel altísimo de gravedad. A eso voy, claro. Para el que vos tenga una idea, los planos del informe, los planos que están puestos en el informe, los dibujos de cobertura del informe, desdicen por completo lo que el informe afirma. La misma información puesta en el mismo informe. Porque es un informe tendencioso. Yo voy a hablar en términos geopolíticos ahora, y en términos que no son obviamente ingenuos. Porque es claro que Leolab, si tiene instalaciones en el hemisferio sur y en el hemisferio norte, y curiosamente estamos hablando de países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Portugal, caramente que esta información de orden satelital tiene que ver en el enfrentamiento y en el sistema de inteligencia británico, americano, y de los países que acabo de nombrar. El punto está es que si esta información sale de nuestro territorio, nosotros no tengamos acceso a esta información cuando deberíamos tenerlo plenamente. Ese es el eje de todo esto. Ahí está el tema. Lo que parece ser oscuro, porque te enterás ya cuando el tema está resuelto o la empresa está instalada, me parece que son temas de una sensibilidad, Ricardo, que merecen justamente un análisis mucho más serio, más largo, más profundo, en el Congreso. Pero no desde el punto de vista, desde el fanatismo nacionalista que ciego e ignorante que no lleva a nada, porque acá no hubo ninguna persona técnica que se estuviera diciendo como ingeniero, mira, esto no representa un problema de seguridad nacional, este radar no es lo que te estás imaginando, esto no funciona de esta manera, y recoge, y yo ahí te lo afirmo y lo señalo y lo destaco, información valiosísima que nosotros deberíamos tenerla. Ahora, supongamos que fuéramos, si íbamos la torpeza de Tayana, ¿sí? Y de todos estos fanáticos que hablaron en el informe de Nacho Otero, ¿qué haría una empresa como la OLABS? Agarra todas las cosas, hace 150 kilómetros, nada más, y pone este mismo radar en el lado de Tierra del Fuego, el lado chileno. Y ¿sabes qué? Van a seguir teniendo la misma información, pero los chilenos inteligentes como son van a tener que ser parte de la información recogida del espacio que le va a ser de su interés y nosotros pito catalán y nada, y seguirá estando en vez de 700 kilómetros de Malvira estará estando a 850, que es lo mismo. Ricardo, el problema es la estupidez y estamos frente a un estado bobo conducido por personas estúpidas que hacen cosas estúpidas y perjudican el interés del país. Eso es lo que hace el ministro Tallana y eso es lo que dice ese informe y yo lamento que Nacho haya sido un instrumento para este cipallo que quiere poner frente a la opinión pública un tema que debería manejar bajo otros estándares y lamentablemente lo maneja así, de esta forma, fanática, ignorante y de esta manera. Entonces el público obtiene esta información y piensa cualquier cosa. Bueno, pero ahí nos está haciendo preguntas a los que saben tratando de enterarnos Sí, por lo menos lo movilizas. Claramente, uno, como yo te decía al principio de la charla, Ricardo, te llamamos justamente para eso, para tratar de entender qué hay detrás. Sí, lo que pasa es que hay temas técnicos de ingeniería, de radares, cuestiones militares, cuestiones satélites. Para nosotros es obvio que yo cuando veo la instalación de esta empresa tiene y veo su target de negocios, es claro que hay determinados puntos de la esfera del espacio donde estos radares son colocados no solamente por un tema de basura espacial, sino que por allí pasa la trayectoria de determinados satélites que obviamente son de interés controlar. Muy bien, claro. Yo esta información del punto exacto de ubicación de este radar, el área de cobertura hacia el espacio y qué satélites en trayectoria pasan ahí no la tengo, no lo sé, lo desconozco, pero es obvio que aquí hay satélites militares, satélites civiles de determinados países que pasan por estas coberturas de estos radares fijos instalados en Alaska, en Texas, en Costa Rica, en Portugal, en Australia y en Nueva Zelanda, que son puntos claves de poder controlar. Ahora bien, vamos a seguir con el tema y obviamente van a surgir más preguntas y te tenemos siempre y te agradecemos tenerte a mano para tratar de entender un poquito más. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por la entrevista y espero que esto sea útil para todos. Gracias, Ricardo. Ricardo Ronza, ingeniero, especialista en defensa y seguridad.